Gracias por su presencia. Quiero agradecer en primer lugar a nuestro embajador la acogida en este país maravilloso y sobre todo la acogida con una agenda que, como saben ustedes, es muy intensa y creo que va a ser muy importante para las relaciones entre ambos países y también para el bienestar y para los derechos laborales y la economía social en el mundo. Por tanto, gracias, querido embajador, por esta agenda y por el trabajo que estamos desarrollando. En segundo lugar, les decía que tengo una agenda intensa que tiene que ver en una parte con el desarrollo de los memorandos de entendimiento que ya hemos suscrito, como saben, el pasado año 22, los estamos cumpliendo, como siempre hacemos. Estamos ensanchando y compartiendo agendas comunes en el marco de los derechos laborales entre México y España, pero estamos tejiendo desde España lo que vengo a llamar la internacional laboralista, que en definitiva es compartir derechos laborales en el mundo. El trabajo decente, como acaban de escuchar, es clave y, por tanto, no puede haber democracia ni puede haber futuro sin contar con el mundo del trabajo y, por supuesto, los sindicatos en todos y cada uno de los países del mundo. Esto es fundamental. Acabo de estar brevemente también con la OIT y, lógicamente, estos son los objetivos que tenemos para ensanchar la democracia a día de hoy. Tenemos ajenas compartidas. Nos han escuchado en parte al sectario y a mí misma, compartidas en el sentido de los salarios mínimos. Mañana tenemos un encuentro bilateral. Vamos a hablar mucho sobre la democracia en el trabajo. Esto es fundamental. En el desarrollo de las nuevas formas de organización empresarial, en la que formen parte de las mismas los trabajadores y las trabajadoras, pero también en el desarrollo de políticas laborales que están siendo muy eficaces para reducir la desigualdad en todos y cada uno de los países. Permítanme señalar que también compartimos agendas comunes en los derechos de igualdad entre las mujeres y los hombres, entre todas las personas LGTBI, entre nuestro país y México, pero también en el seno del mundo, en la defensa ultranza de los mismos. Y señalar que la agenda feminista también desde el mundo del trabajo es clave. La reducción de todas las brechas de desigualdad en lo retributivo, pero también en todos los derechos laborales que quedan. Hablábamos ahora, por ejemplo, del trabajo informal, del trabajo doméstico, de un montón de trabajos que forman parte de la economía de nuestros países y que no solamente están invisibilizados, sino que están siendo objeto de discriminaciones. Vuelvo a dejarlo aquí. Cuando hablamos de discriminaciones, hablamos de vulneración de derechos. Y, por tanto, el objetivo de la agenda compartida también está en el feminismo, los feminismos y la defensa de las personas trabajadoras LGTBI. Esto forma parte también de nuestras agendas y de estos días que van a ser intensos. Estoy deseando poder participar mañana en la conferencia que impartiremos en la universidad. Permítanme decirles que me genera bastante entusiasmo. Y, desde luego, poder compartir experiencias aquí. La red que lanzamos hoy, la red de la economía social, bebe de las fuentes de la resolución aprobada en Naciones Unidas, la primera resolución a impulso del Gobierno de España, junto con México y muchos otros países. Pero es muy importante justamente lo que hoy estamos haciendo aquí. Estamos lanzando una forma de economía que no es convencional, que es especialmente democrática, que es solidaria, que es feminista, que es humanista, que trabaja en horizontal, que respeta los derechos, que, además, ancla los trabajadores y las trabajadoras a cada uno de los territorios y que, desde luego, sirve para vivir mejor. Por tanto, creo que lo que hacemos hoy es muy importante para todo el mundo. Muy bien, preguntas. He tenido una reunión con el equipo de la Canciller. He de decirles que fue una reunión bastante larga, muy productiva, como todas las que tengo con México. Hemos hablado de diversidad de asuntos, de diversidad de asuntos, desde la guerra en Gaza hasta la cooperación internacional, pasando por el mundo del trabajo, por los problemas y las políticas coyunturales, hasta todo. Por tanto, quiero agradecer a la Canciller, que, como saben, no ha podido estar, que, desde luego, que se mejore, pero a su equipo, el trabajo que hemos tenido y, si les anticipamos, que vamos a mantener y a ensanchar las relaciones que tenemos entre ambos países. Lo acabo de decir, es clave que ensanchemos las relaciones entre España y Latinoamérica, pero también entre España y México. México no se explica sin España, sin el exilio español y, a la inversa. Por tanto, tenemos, creo que, un presente y un futuro común. Y darle las gracias al equipo de la Canciller por este trabajo que hemos tenido y, seguramente, me verán con más frecuencia aquí, porque hemos convenido bastantes actuaciones aquí en adelante. ¿Y en esa reunión ha percibido algún cambio de actitud por parte de la nueva Cancillería respecto a las relaciones bilaterales, después del tiempo de la pausa y de la petición de perdón? He tenido una relación ya en el anterior viaje, como saben ustedes, muy positiva, con unas agendas muy intensas y de colaboración absoluta entre ambos países. No sé en qué mes o año vine, pero estuve con ustedes y creo que vamos a continuar con los trabajos que teníamos iniciados y que tenemos. De hecho, fue cuando suscribimos el memorándum de entendimiento con México y lo estamos cumpliendo a rajatabla. Por tanto, insisto en darle las gracias al equipo de la Canciller y, desde luego, creo que me van a ver ustedes con más frecuencia por aquí para cumplir con los objetivos que nos hemos comprometido. Pero, vamos, todo muy positivo. Bien, ¿por aquí hay una... Vicepresidenta, un poco de actualidad española también. ¿Qué le parece la última decisión del juez García Castellón de prorrogar la investigación del caso Tsunami seis meses, justo un día antes de que se apruebe en el Congreso el texto de la ley de amnistía? Bueno, creo que mañana es un día importante para nuestro país. Se va a dar trámite a una ley orgánica, la conocida ley de amnistía. Me han conocido siempre, desde luego desde Sumar. Siempre hemos defendido un entendimiento frente a un conflicto político entre Cataluña y España que nunca debió de haber existido. Siempre hemos defendido nosotros exactamente lo mismo. Y, como siempre les he dicho, mañana, si hay mayoría suficiente para sacar adelante esta ley orgánica, pues esta ley seguirá con todos los trámites adecuados para convertirse en una norma de afectación general. Y también les digo que creo que es muy legítimo todos los debates sobre la amnistía en nuestro país, pero pediría que los debates se circunscriban a las cuestiones políticas. Soy clara, el patrimonio sobre el examen de la constitucionalidad o no constitucionalidad de una norma, creo que es patrimonio del Tribunal Constitucional y aquí debemos de dejarlo. Yo creo que mañana saldrá a favor una norma que va a seguir en un proceso de reconciliación entre Cataluña y España, en un lugar al que nunca, insisto, debimos haber llegado. El Partido Popular declinó, abdicó de la política como forma de solucionar los conflictos. La política es diálogo, diálogo y diálogo y además la política que ha llevado adelante el Partido Popular fue perversa porque consistió y consiste en enfrentar a una parte de los españoles frente a otra parte de los españoles. Desde Sumar ya nos conocen, hemos sido muy claros y muy claras, queremos seguir ensanchando la democracia, queremos contar con Cataluña, queremos tener un país mejor y si esta ley goza de las mayorías parlamentarias pues será una ley del pueblo español. Por tanto, respetemos la democracia, respetemos las instituciones, respetemos la separación de poderes y desde luego permitamos el respeto, insisto, y la legitimidad de cada una de las instituciones en nuestro país. Por cerrar este tema, ¿se espera algún cambio en el texto en las próximas horas, en el texto de la ley de amnistía? Creo que no, aunque estoy aquí, estoy haciendo seguimiento, creo que no. Muy bien. Gracias. Una última. El tema del salario mínimo, también la reducción de la jornada laboral en México, están tratando de llegar a eso. ¿Cómo cree que puede beneficiar a ambos países la relación bilateral en cuanto a temas como estos dos? No puedo anticiparme, porque tendré el encuentro bilateral con el sectario mañana, pero saben que tenemos muy buenas relaciones con México, las teníamos ya con la sectaria antecedente, con María Luisa, muy buena, muy buena, y hemos trabajado juntas muchísimas iniciativas. Pero fíjense, yo le agradezco esta pregunta, porque todas las políticas que han teorizado en el mundo, como que eran muy perniciosas para los mercados de trabajo, singularmente, el salario mínimo, estamos demostrando desde distintos países, no solamente el premio de economía David Card y su compañero, que no era así, no había ningún informe público que avalase semejantes tesis, eran pura ideología lo que sucedía, pues esta hermandad que estamos tejiendo es muy importante. Pero lo común que han escuchado ustedes aquí, también con Colombia y con Brasil, que trabajamos también mucho con el ministro de Trabajo y con el presidente Lula, hablaba ahora mismo el embajador de la ley Raiders que ellos están promoviendo y que trabajaron mucho con el gobierno de España, bueno, pues tiene que ver con unas herramientas que sirven para mejorar, para reducir la desigualdad y la pobreza en el mundo. Bueno, esto es lo que vamos a hacer y hay un debate que me acompañe el secretario de Estado, la semana pasada ha arrancado una mesa de diálogo social que es histórica en nuestro país, es histórica por cuanto que llevamos con idéntica jornada laboral desde el año 83, muchos de ustedes por su edad ni habrían nacido, digo algunos de ustedes, digo algunos de ustedes, otros no, éramos pequeños, pero creo que este debate es el debate del momento, es el tiempo de trabajo, el tiempo de vida, el tiempo de los cuidados, el tiempo de no vivir para trabajar, sino muy al contrario. Y permítanme hablarles de algo que es fundamental, es el reequilibrio de fuerzas entre la productividad, como saben, estoy diciendo estos días en España, que la productividad desde los años 90 en España ha crecido por encima del 15% y los salarios de los españoles y las españolas lo han hecho tan solo al 1,2. Aquí alguien está ganando, alguien está ganando y desde luego no son los trabajadores y las trabajadoras, por tanto el objetivo de la reducción de la jornada laboral, que tiene que ver con la vida, como factor esencial, es cambiar los equilibrios en la productividad, en un país que además, como saben, recientemente también hace 15 días se han publicado los datos, el diferencial negativo que tenemos de productividad con la media europea, que está en siete puntos de media. Por tanto, este es el debate del momento, por supuesto mañana trabajaremos con el secretario en esta materia y creo que hay que apropiarse de algo que es imprescindible, que es que necesitamos tiempo, que hay tecnología suficiente, que el discurso que nos han dado hace 40 años o 35 en Silicon Valley no era verdad, ha servido para que se apropiasen de enormes beneficios muy poquitas compañías, que además hoy se están revelando frente a un modelo de derechos laborales, hablaba ahora con la OIT, y de derechos fundamentales que tiene que ser cambiado y por tanto creo que este es el debate del momento. Por tanto, tras 40 años de jornada laboral congelada, creo que vamos a tener un país mejor. Si me permite el embajador, yo he escuchado de todo desde que llegué el 13 de enero del año 20 al Ministerio de Trabajo, me decían que iba a destruir la economía subiendo el salario mínimo, que los ERTE iban a causar una pandemia brutal en términos sociales, me han dicho de todo. Ahora dicen lo mismo con la reducción de la jornada laboral. Yo creo que con la reducción de la jornada laboral va a pasar exactamente lo mismo que con el salario mínimo interprofesional. Está todo más que estudiado. Más que estudiado. Hay viejas lógicas en las formas de organización empresarial que están radicadas en la presencialidad. Está muy estudiado cuando hay una curva descendente en la productividad de los trabajadores y las trabajadoras. En fin, está muy estudiado lo que hay que hacer y, por tanto, me atrevo a anticiparles que con la reducción de la jornada laboral vamos a ser un país mejor. Vamos a ser un país también un poquito más feliz porque estamos hablando de una reducción de media hora al día en un país que hace multiplicidad de horas extras que son inadecuadas. Bueno, creo que vamos a modernizar España. Por tanto, va a ser un debate, estoy segura, como el que hemos tenido con el salario mínimo. Vicepresidenta, ¿qué opina de que, según las encuestas, este país vaya a tener a la primera mujer presidenta de su estadio? Me hace muy feliz. Creo que las mujeres tenemos que llegar a los lugares que sí, en los que se gobierna el mundo. Y, además, en este caso, cuando están ocupados por una mujer feminista, como es en este caso la candidata, creo que abre un faro de esperanza. Por tanto, vivan las mujeres y vivan las mujeres feministas en el ejercicio de sus cargos. Yo siempre digo que no hay política más feminista que el salario mínimo. Lo he dicho en el año 20 cuando nadie creía de lo que estábamos hablando. Y, fíjese, esta política, salario mínimo, es la que ha reducido la brecha retributiva entre hombres y mujeres en nuestro país un 25%. Por tanto, es muy importante tener un compromiso feminista en las instituciones. Y, por tanto, le deseo la mejor de las suertes. Y un país, fíjese, como México, pues estar presidido por una mujer, desde luego, me hace inmensamente feliz. Muy bien, ahora sí tenemos una...